¡Ay! ¡Sí, mira! Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Estos de amor que ya te lo advertí que no Descansaré hasta que seas tu mamá Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú seas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú seas Y ese día de llegar Y ese día de llegar Descansaré hasta que se quedó más Por tu me buscas, te hace tiempo Mucho te ocurrirás Me buscas mucho Me buscas mucho Tal día temprano seré tuya Y mi otro serás Me buscas mucho Me buscas mucho Tarde o temprano seré tuya Y mi otro serás Ay, qué bobo, como no, muchas gracias Un aplauso para el mariachi Gracias Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y por los que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me lo están llegando Y me danlejando el salvaje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay